Allá estrenando novio, allá en el jardincito Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy contentos en su noche feliz Mis ojos hechos lombre, después se humedieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino, por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era sólo mi amiga ¿Qué podría yo hacer? Música Por eso los dejé Me aguanté Me aguanté, me aguanté ¿Qué podría yo hacer? Era sólo mi amiga ¿Qué podría yo hacer? Música 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 Música